El escritor urubense Manuel Moya ha recibido este viernes el segundo premio de novela Ciudad de Estepona, con el que fue galardonado el pasado mes de octubre por su obra Buitrera. La entrega del premio ha tenido lugar durante un acto desarrollado en el Salón de Plenos del Palacio de Congresos y Exposiciones de Estepona, al que ha asistido el alcalde de la localidad, José María García Urbano, el presidente de la Fundación Manuel Alcántara, Antonio Pedraza, Manuel Borràs, editor de Pretexto, Guillermo Usutil, escritor y presidente del jurado del Sertame y Juan Márquez, escritor y crítico literario. Bueno, nos da mucha alegría poder saludar y poder también entrevistar un año más con este previo novela de Estepona, que ya tenemos aquí al galardonado y que tenemos muchas ganas. Don Antonio, buenas tardes. Un placer, buenas tardes. Estar en Estepona es de verdad un gustazo increíble. Bueno, ¿cómo ha ido todo el proceso? Porque creo que se han presentado muchísimas sombras, ¿no? 600 ejemplares, casi se han duplicado hasta el año pasado. Bueno, difícil elección, ¿no? Un tirón increíble. Es que la dotación del premio es muy elevada y, segundo, que va ganando prestigio. Hay que tener en cuenta que la segunda edición, en la segunda edición ya ha ganado alguien consagrado, que tiene mucho tirón en toda Andalucía. Entonces, eso quiere decir que se están presentando gente que tiene ya tirón y que tiene trayectoria y que tiene historia. Claro, porque el autor de esta obra, que es la galardonada, es de aquí, de Huelva. De Huelva, de Huelva, de Huelva. Y además con un prestigio y con muchas obras y muchos premios a cuesta ya. O sea, que es un tema interesante. ¿Has tenido oportunidad de leer el libro? No, no. El resumen, sí. El resumen, sí. Es muy atractivo. Es muy atractivo el resumen. Es un tema de mucho interés. Yo creo que está ligado con el tema de los maquis, que no son maquis, que son unos señores... Bueno, no voy a descubrir el tema de la obra, porque lo va a hablar Guillermo después. Con ese título, ¿no? Sí, sí, sí. Tiene mucho que ver, ¿no? Tiene mucho que ver, tiene mucho que ver. Y además es muy interesante. Yo creo que una novela va a tener éxito. Y sobre todo el hecho de que esté el editor aquí, que este año ha venido el editor, el Manuel Borràs. Entonces, claro, eso quiere decir que el libro le da mucha más importancia. Y además es una editorial muy buena. Es la misma que hace el tema vuestro de poesía, pretextos. Pero una es una editorial ahí. Ahí logramos, digamos, que un éxito importante. El contar con esta gente que tiene mucho tirón a nivel nacional y edita muy bien. Yo creo que fue un logro para el ayuntamiento y para la fundación interesante. ¿Qué sería la poesía, no, Antonio? ¿Qué sería nuestra vida sin la poesía? Sí, la poesía. Además, vosotros estáis llenando todos los huecos culturales, ¿eh? Poesía todos los años y premio de novela un año sí, otro no. Bueno, cuénteme ya un poquito también, avancenos, cómo va a ser la siguiente etapa, que creo que ya está trabajando en ella. Estamos trabajando en ella. Estamos trabajando en ella. Y yo comento, comento así en voz baja, que Guillermo Busutil, que es el hombre que lleva la parte cultural de la fundación, lo que de alguna forma comenta, y te lo he dicho antes, es que el premio debía ser anual, porque tiene más repercusión y se enlaza, no hay ese periodo, ese impas tan fuerte, en el que el premio pierde un poquito de más fuerza. O sea, que quizás una reivindicación sería volver a todos los años. Bueno, volver a todos los años, pues la idea que llevábamos al principio. Lo que pasa es que son temas del ayuntamiento de un presupuesto alto y lo entendemos. No todo es cultura. ¿Vamos a venir para mencionar a quién ha formado parte del jurado en esta cuestión? Pues mira, eso te lo puede comentar Guillermo Busutil, porque lo ha dirigido él. Ha intervenido Antonio Soler, ha intervenido gente muy importante de la novelística malagueña y además el editor. Entonces, en eso estamos muy tranquilos porque siempre la definición es objetiva. Es muy difícil, es un proceso muy difícil. Tanto la preselección, se tiene que tener en cuenta que ver 600 obras es un programa de preselección primero. Después de seleccionar las últimas, que son las que ven el jurado, es un tema muy complicado. Pero eso, Guillermo, se puede explayar en ese apartado. Vamos a decirlo, voy a conversarlo un poquicín también. Muchas gracias. Un placer, siempre, siempre. Gracias. Vamos a hablar con el señor Guillermo, que ha sido el director del premio y nos va a hablar, pues, quien ha formado parte del jurado. Vamos a conocer un poquito más cómo ha consistido. Bueno, buenas tardes, encantado de estar con vosotros. El jurado está compuesto por dos escritoras de la talla de Nuria Barrios, que es una, además de narradora y poeta, es una traductora estupenda, que acaba de sacar un libro, además, muy interesante, que se llama La impostora, sobre el trabajo de la traducción, por la directora del Centro de las Letras, Eva Díaz, y los escritores Antonio Soler y Antonio Garriga Vela, y por mí mismo, que he sido también miembro del jurado, junto con el editor, con Manuel Borrás. Entonces, decidimos, por unanimidad, dar la novela ganadora a Buitrera, que es una novela estupenda, es una novela que tiene el sesgo literario de las novelas de Arturo Barea, con ese territorio mítico del antihéroe de posguerra, con ciertas sombras de maquia, aunque la novela realmente transcurre a finales de los años 50, que es un periodo de la historia de España muy poco estudiado. Es una novela con un ambiente atmosférico negro, un poco casi, yo diría que de la pintura de Solana, y es la historia de cinco hombres que están cicatrizados por la historia y por la vida, y que realmente lo único que intentan es salir adelante y llevar a cabo sus esperanzas, menguadas, pero llevarlas a cabo. Con lo cual, se convierte en una novela humana y muy interesante, espero que para los lectores. Bueno, pues no podemos desvelar nada más para que lo compre la novela y la puedan leer tranquilamente, que es muy buena época para leer la primavera. Muchas gracias. A vosotros, encantado. Don Manuel Borras, que es el editor de este fantástico libro que va a deslumbrar a todos, ¿no? Es una gran historia que, bueno, que hace nombre a una vida que luego a lo mejor no es lo que vamos a encontrar, ¿no? Usted ya me dirá, ¿cómo ha sido para usted editar este libro? Bueno, pues para mí ha sido una satisfacción, y yo diría que doble, por el libro en sí, que me parece que se ha premiado a una estupenda novela, y después porque Manuel Moya incluso es reincidente en la editorial. Yo no sabía, como es lógico y natural, que concurriera a este premio, pero Manuel ya había sido editado dos veces en pretextos, incluso con otro premio de poesía. Entonces, para mí, la verdad, cuando se abrió la plica del ganador, pues fue una sorpresa muy grata, y sobre todo porque creo que lo que se premia una vez más es a la buena literatura. Entonces, ¿qué mayor satisfacción le puede caber a un editor que eso? Además, también da prestigio en las editoriales, ¿no?, que publican estos libros, como la de usted, que lleva ya una gran historia. Bueno, eso espero, eso espero. Uno es consciente de que colabora para ese prestigio de los autores, porque es muy consciente también, y usted estará de acuerdo conmigo, que nadie echa de menos a un desconocido, y si hay algo que verdaderamente yo creo que, en fin, justifica nuestra labor como editores es precisamente sacar del anonimato a algunos autores. No es el caso de Manuel, porque Manuel es un autor ya con una trayectoria consolidada, pero, en fin, yo creo que contribuimos en parte y de una manera sustantiva a hacer público la existencia de los autores, y eso yo creo que honra nuestra profesión. Ese no es el libro, porque en esta época que corre, la verdad es que se habla tanto del audiolibro, de los textos en otro formato, como leerlo así, pasar la página, o leer el olor que desprende, no tiene nada que ver. Yo estoy totalmente, es decir, yo defiendo hasta el final la cultura analógica, yo pertenezco a la cultura analógica, creo que poder oler un libro, poder sentir el tacto de un libro, no tiene absolutamente nada que ver con enfrentarse a una pantalla, a mi juicio, fría, en la que muchas de las veces nos estamos dejando, además, nuestra propia vista, y, bueno, y además que está demostrado, está demostrado, es decir, yo no soy tan tonto como para negar la mayoría de la tecnología, creo que la tecnología viene siempre en la ayuda del hombre, y que duda cabe, pues que el libro virtual también cumple su papel, pero yo creo que es indiscutible la utilidad, es decir, son cinco años, perdón, cinco siglos de cultura analógica, que ha dado unos resultados maravillosos, eso no se puede resolver. De la ilustración, ¿no?, de la portada. Sí, la portada reproduce exactamente, es una imagen del pueblo de Manuel Moya, de la época en la que se desarrolla la narración, el tiempo de la narración, que como usted sabrá, luego lo adelanto, es en la narración, se desarrolla en tiempos de posguerra, de la posguerra española, de la última, fatalmente, guerra civil española. Exactamente, está ahí también lo que está inspirada, que está en la novela, ¿no? Exactamente, la novela está, no inspirada, sino está contextualizada, está, digamos, ambientada en ese momento, además con una historia en la que está implicado también el maquis, y la que no solo es eso, porque yo creo que hay que también considerar que trasciende incluso el contexto histórico en el que se desarrolla, porque yo creo que en esta novela se cuenta algo que es muchas veces la base de muchas de las tragedias a las que nos enfrentamos, como por ejemplo, que es los malentendidos o las falsas, las falsas imágenes, como a veces pueden llevar a las tragedias también. Muchísimas gracias por atendernos, es un placer y espero tener oportunidad de entrevistarlo en muchas ocasiones con estos libros que editáis, tan importante también para la cultura. Encantado, encantado, muchas gracias a vosotros. Bueno, primero felicitar a Manuel Moya, que es el galardonado, además de aquí de Andalucía, ¿no?, de Huerva, y que, bueno, ahora vemos la ilustración del libro, que ya es parte también de su ciudad, felicidades. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. ¿No esperabas ser el galardonado del premio Novela? No, en absoluto, no, de verdad, he tenido muchos premios, he tenido algún que otro premio, pero en todo caso no lo esperaba, como en toda sinceridad lo envié, como se envía una botella al mar, se envía, se lanza esa botella y bueno, alguna vez se obtiene respuesta, este ha sido el caso de esta novela, que bueno... Bueno, he querido hacer un homenaje a mis padres que fallecieron no hace mucho y quería hacer un homenaje a ese mundo en el que ellos habían vivido, un mundo más oscuro que el que tenemos nosotros, un mundo en blanco y negro prácticamente, pero que de alguna manera era una conexión con ellos, ¿no? Y es una novela que habla de los jornaleros que van a trabajar al carbón, del zorzalero que está poniendo trampas o perchas en los arroyos y bueno, es una visión, digamos, de la naturaleza, ¿no? Bueno, con una trama interior, no la cuento porque no lo dan, pero sí, es un mundo, es el mundo en el que yo he vivido, en el que nací y para mí ha sido muy fácil escribirla, otras novelas han tenido más dificultades, pero en esta no, en esta ha sido fácil. Bueno, me ha llamado la atención el título del libro, ¿no? Sí. Es un nombre curioso, ¿no? Porque es algo así como que se esconde, ¿no? En algo, no sé, definirlo por qué ese título. Bueno, vamos a ver, la zona donde yo vivo es frecuentada por el buitre, el buitre negro y ahí hay varias buitreras que son lugares donde se juntan los buitres. Aquí en Málaga, en la Sierra de Málaga supongo que hay también en otros lugares como este, ¿no? Y es como el final del viaje, o sea, todos, la novela es una novela de caminos, de lo que se llama un rock movie y acaba todo en la buitrera, o sea, que llega al lugar donde se posan los buitres, es una metáfora del lugar donde se habita, ¿no? Donde se... yo sé que buitrera tiene otras, digamos, otras formas de entenderlo, podría ser algo como esto de muertos, no, no, en este caso simplemente es el lugar donde acaban los buitres, el lugar del final del vuelo de los buitres, ¿no? Bueno, bueno, ¿estás tú ya trabajando en otra novela y tienes ya...? Bueno, siempre ando trabajando, esto es... escribir una novela es un placer, ¿no? Un auténtico placer, y cuando terminas de escribir una novela necesitas descansar, necesitas tomar nuevos aires, necesitas desconectar, necesitas quitarte de ahí, pero, en fin, siempre trabajando. Ahora estoy realmente trabajando en un relato y llevo como dos meses en él, a veces las novelas se escriben mucho más rápido que los relatos, ¿no? Y, bueno, en eso estoy, ¿no? Estoy en una novela, un relato que me exige, que me está exigiendo más de lo que yo podía, puedo dar seguramente. Pues agradecerle que no haya atendido, desearle mucho éxito con esta nueva novela, que seguro que lo va a tener, y, bueno, ya me pondré a buscar libros suyos para tener oportunidad de leerlos, porque tanto la poesía como los cuentos, todo, bueno, creo que es muy interesante y me voy a poner ya manos a la obra este verano, ¿eh? Pues nada, agradecidísimo, realmente los escritores, y más un escritor como yo, que vivo en un pueblo pequeño, vivo perdido en esa España vacía, si se quiere, pues tener lectores es lo más maravilloso que nos puede ocurrir. Y presentarse a premios así, lo que significa es ampliar un poco, o la posibilidad de ampliar el número de lectores, el número de personas que se interesen por lo que uno hace, que también... Y para eso te lo pedí también, para difundirlo. Muchas gracias. Muchísimas gracias a vosotros. Bueno, pues muy buenas tardes. Muchísimas gracias por acompañarnos en este momento. Os felicito también, porque estáis aquí en este momento, las dos cosas. Es un momento de gratitud, pero también de felicitación, porque vais a participar, sin duda ninguna, del momento cultural más importante del año en la ciudad. Es esta ciudad que, como sabéis, en la última década ha avanzado mucho en todos los sentidos, pero para que el avance sea real, para que el avance sea actual, tiene que ser un avance que no deje atrás absolutamente nada, y muchísimo menos la cultura. Y por eso es una ciudad que progresa, y no me cansaré de decirlo, tendrá que invertir mucho, claro, en infraestructuras viarias, y en infraestructuras y equipamientos de ocio y deportivos, pero tiene que hacer una apuesta decidida por la cultura, que es lo que de verdad culmina una ciudad con calidad de vida. Y por eso estamos tan orgullosos de haber hecho ese equipamiento fantástico, como es el auditorio, o de generar eventos culturales como el que estamos aquí en este momento. Es un evento que nació para quedarse, lo dijimos así en su primera edición, esta es la segunda, y cuando la segunda acabe, y esto no es un tópico, nosotros empezamos, con permiso de la Fundación Manuel Alcántara, y nos acompaña en este momento su presidente, Antonio Pedraza, pues empezaremos a trabajar para la tercera edición. Es un premio, como sabéis, que está bien dotado, que tiene 25.000 euros, que es una cantidad importante en el panorama literario español, es un certamen para obras en lengua española, pero se le da carácter internacional, es decir, que se pueden, se han podido participar y se han presentado, de hecho, pues escritores de otros muchos países del mundo. De hecho, en la primera edición, voy a recordarlo aquí, pues lo ganó un escritor en lengua española, pero mexicano, que trabaja en una universidad en París. En este caso, el ganador es un español, un español de Huelva, le tenemos aquí a Manuel Moya, que es un escritor que ya ha sido laureado en muchísimas ocasiones, y que se suma, pues a nuestro plantel de ganadores del certamen. Este, esta Estepona que está creando y que ha generado este certamen, tiene otras muchas facetas en el mundo cultural, de hecho, tenemos un certamen que le llamamos Estepona Crea, y cada año, pues, versas o una modalidad artística, en este caso, en el 2022, versas sobre la lírica. Tenemos también un certamen de poesía importante también, para el que se presentaron, igual que en esta edición del Premio de Novela, cientos y cientos de originales. Eso es un dato muy positivo, que nos puede confirmar Manuel Borrás, como editor de Pretextos, que es la editorial que asume la edición y la publicación de esta obra ganadora. Muchísimas gracias, Manuel, por estar con nosotros. Desde la primera edición ya tenemos una ligazón, que nos compromete, en el mejor sentido de la palabra, para el futuro. Muchísimas gracias, una editorial de la más prestigiosa que tenemos en la lengua española, que tiene en su haber, en su plantel de escritores, pues, tiene premios Nobel, por ejemplo. Entonces, que en una obra, en un certamen, se presenten cientos de originales, significa algo, y significa, entre otras cosas, ya no solo que haya una dotación económica, sino que haya transparencia, que haya democracia, en la formación del jurado, del prejurado, en la selección de las obras. Muchísimas gracias, por cierto, a los miembros del prejurado, que hacen una labor menos conocida que la del jurado, pero que es una labor, como me recordaban hace un momento, realmente esencial. Es un jurado de muchísimo prestigio, en el que ha estado Antonio Pedraza, el que ha estado Guillermo Busutil, que es el que ha dirigido, realmente, es el que has echado sobre ti la carga principal de la organización de esta edición. Así que, muchísimas gracias a ti, pero también a los demás, a Nuria Barrios, a Eva Díaz Pérez, a Antonio Soler, José Antonio Garriga, no sé si me dejó algún, y Manuel Borrás, al que he saludado anteriormente. Sí, ese es el jurado completo, como se ve, es un jurado con muchísima experiencia, nombres consolidados, cuajados en el panorama literario, periodístico español, por tanto, garantía de que la selección de las obras que iban a la fase final, que fueron diez, y sobre todo a la obra ganadora, pues la calidad está garantizada. Vamos a seguir trabajando, Antonio, en cooperación con la fundación del maestro Manuel Alcántara, que le tenemos dedicada en Estepona una plaza, un bellísimo rincón, un busto, que él siempre decía, si me lo estás recordando, él siempre decía, de todas las esculturas que me han hecho, esta es la que más se parece a mí. Él siempre lo decía, pero decía de verdad, y cuando venía a Estepona le gustaba pasar para ver si dice, es que me veo bien, con ese sarcasmo, ¿no?, y esa fina ironía que tenía siempre. Llevamos muchos años trabajando junto con la fundación, pues por nosotros encantado, muy agradecidos también, y bueno, pues esa ligazón que comentaba con Manuel para la edición, pues también con la fundación, que sigamos trabajando juntos. Y este acto se produce en un día muy bonito además, porque sabemos que mañana es el día del libro, pues qué mejor momento para, dentro de unos días, haremos la presentación del premio de poesía también, ¿no? pero hoy es el premio de novela, que mejor día que las vísperas de este día del libro. Y nada más, muchísimas gracias, como dije al principio, y enhorabuena por participar de este momento, que repito, es sin duda el momento cultural más importante que tenemos en la ciudad en este 2022.